Hola niños y bienvenidos a otro episodio de MISILO EL MAXIMO No mentira, bienvenidos a otro episodio de Metroid 2 Return of Samus Teniamos que... Hacer lo de siempre Adivinen que es? Matar Metroids, obvio Y me quedan 4 Para terminar este juego Para terminar mi misión Y para poder volver a casa A mi casa calentita Me estan inspirando una... Una rica tortilla weon Y... no se weon Asi que... Este episodio lo he tratado de grabar 3 veces No he podido grabar ni... No he podido tener video de ninguna de las 3 veces Asi que ya me se de memoria lo que hay que hacer Asi que... Esta vez no voy a improvisar Y bueno con los Metroid Omega tampoco se puede improvisar muy bien Asi que... Ya... Es hora de tu papa Toma ¿Tenia hambre? Conche duele Toma misiles... Chucha... No... Puta... Maldito me quito... Un tanque de energia entero Toma... 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 Ya... Hay que tener cuidado que... Se ponen vestir y... No sabemos cuando para... Y... No sabemos cuando para... Toma... Toma... Y... Ah... Goddamit... Si... Acuerdense de que estos... Se matan con 30 misiles... Ah... Bueno... No me hizo tanto daño... Afortunadamente... Ya... Entonces vamos a seguir a matar... Los otros dos que nos quedan... Si... Quedan dos Metroid de los mismos... Asi que... Hay que ser bien cuidadosos... En ese sentido... Y... Llegamos solamente dos minutos de grabación... Y ya hemos matado a uno... Me considero... Realizado... Ok... Hay que tener... Ya... Misiles... Yes... Si... Ahora estoy preparado... Bueno... Seamos mujeres... Asi que ahora esta preparada... Ya... Bueno... Asi que... Vamos a... Hacer como la de Sierra aqui... Sigue cortando el aire... Literalmente... Cortando el aire... Usando el Screw Attack... Y el Space Jump... A lo mejor asi es como funciona... Sin marearse... Eh... Ya... Asi que... El otro Metroid... Esta... Condenado... Por que? Por... Por el solo hecho de existir... Y ademas que... Los Metroids aqui representan... Una amenaza... Para la... Economia... Del... País... Hay que tener... Mucho... Porque acuerdense que... Hay inversionistas que querian hacer... Un centro comercial... Un centro comercial... En... Este planeta... Asi que... Obviamente no pueden tener... Eh... Metroids abrogando aca... Porque... Imaginense... Est... Estan... Estais viendo en el cine... Ahi... Una pelicula de terror... Despues... La gente cree que el... Que el Metroid este... Forma parte de la pelicula... Entonces dicen... Oh... Que buenos efectos 3D ween... La pelicula... Pa buena ween... Despues empieza a descuartizar... A toda la gente... Que terrible no? Asi que... Nos tenemos que... Ir de aca... Por que... Esta a la otra punta de esta area... El... El otro Metroid que tenemos que... Aniquilar... Entonces... Como vais diciendo ween... Despues... La pelicula... Es aclamada... Por todos los criticos... Es cine ween... Pero... Al final... Todos los que la ven... T... Terminan... Con una muerte horrible... Puey... Hace... Hace imposible... Puey... Y nadie se da cuenta... Porque creen que son los puros efectos 3D ween... Que le dan epilepsia a los niños... Y cosas asi... Probable en 3DS... Ya... Entonces vamos a... Si... Bueno... Ya es obvio lo que estoy haciendo... ¿No? Si... Y aqui... Huele un poco a Metroid Omega... Si... También... Tenemos que aniquilar a los Metroid... Porque... Recuerden que la sangre... De los Metroid... Nos sirve para... Para la industria cosmética... Pues bueno... Si bueno... Osea... Esa hueá que ocupan las mujeres... De... De... De trajes de coipo... Y toda la cuestion... Si... Todo eso... Ya... Aqui viene el ultimo... Tres... Cuatro... Ah... Este lo voy a... Intentar aniquilar... Rápidamente... Ya... Ok... Ya... Ven para aca... Ven para aca... Ha... Y así te creías tan fuerte... Maldito Metroid Omega... No contabas con el sabor de los misiles... Desamusaron... Y mira... Me quedo bastante energía... Bastante misiles... Y... Perfecto pues bueno... Y nos demoramos... Seis minutos... Que les parece bueno... Ya bueno... No aplaudan tanto bueno... Gracias gracias... No se moleste bueno... Gracias por apoyar al Tisco Nacional bueno... Y ahora nos tenemos que ir... De esta... Posilga para siempre... Y era por aqui abajito... Cierto? Fuck yeah! Ya entonces... Vamos a... Continuar por aca... Si... Aqui mismo... Si... Ahora... Lo curioso es que no hay enemigos... Porque esto es un túnel... Porque esto es un túnel... Pero no que en los... En los túneles... Generalmente hay enemigos... Así... Como por ejemplo... No se bueno... Los... Los... Los demonios sin cabeza... O una hueá así... Ah no... Estoy hablando... Estoy hablando... Pura... Estupideces... Bueno... Cuando no lo he hecho... Je... Y lo otro... Es que... Estoy a punto de llegar a los 200... Bueno... Estoy impresionado... Bueno... Pero... Me gustaría detallar eso mas... En otro video... Lo bueno es que aqui estamos terminando este... Let's Play... Si... Este... Dependiendo del tiempo... Y quizás sea el episodio final... O el penúltimo... Dependiendo del tiempo... Eso si... Que me demore... En este episodio no quiero demorarme mas de 20 minutos... Si... Es como... Una política nueva de que... No quiero demorarme mucho tiempo... En cada video... Porque si no... Después se... Se hace muy latero... No... Ustedes tambien tienen sus cosas que hacer... Ustedes tambien tienen vida personal... Quizás tengan una novia... Asi que... Por eso... Tengo piedad con ustedes... Que... Para que puedan... Ver mis videos... Y no gastar tanto tiempo en ellos... Lógico no? Ya entonces... Volvamos al juego... Si... Esta cosa como que... Hace que los altos sean... Ese liquido que parece que es como pegamento... O algo asi... O baba caracol... O algo asi... Ehm... Hace que los altos sean... Mucho mas... Mucho mas bajos... De lo que... De lo que normalmente son en el aire... Claro... Ya... Y aqui hay un save... Y... Y... Guardamos aca... Y aqui hay de este liquido... Es inevitable... Ojala que me salga el Space Jump... Es imposible hacer esto sin Space Jump... Ya... Perfecto... Ok... Ahora... Tendriamos que... Subir esta... 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 Cueva... Que seria como... La ultima... Un gran espacio aca... Y si... Nos queda un solo Metroid... Y recien me vengo dando cuenta... Que penca este virus... Penca como el solo... Ya... Entonces... Por ahi se supone que no hay nada... Veamos que hay por aca... Oh... Perfecto... Recarga de misiles... Y recarga de esto... Gracias... Ok... Entonces... Vamos a ver que hay por aca... Claro... Seguimos saltando... Como siempre... Ah... No... Odio cuando me pasa eso... Por qué... Oh... Esta la escoba... Parece que vinieron unos ladrones aca... Pero no se llevaron... El Ice Beam... Ya... Ok... Les voy a revelar un par de Spoilers... Si bueno... El Ice Beam... Eh... Lo vamos a... Va a ser muy necesario adelante... Va a ser imprescindible... Un poco más adelante... Pero qué... Bueno... Si... Si quedan con suerte 10 minutos para... Terminar este... Este juego... Ya sabes qué... Este va a ser el último episodio... Bueno... Carepa alta nomás... Ya... ¿Por qué? Porque tengo los animos de hacerlo... Y solamente llevo 10 minutos de grabación... En otro caso hubiera... Hubiera terminado el episodio aquí... Ya... Ok... Vamos a pasar por acá... Si... Y la música no me... Agrada para nada... Ok... Y después... Ya... Ok... Mucho... 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 Ya... Aquí... Vamos a hacernos pelotita... Porque... Oh... Un huevo... Un huevo... Un huevo... Un huevo... Ya... Toma eso... Maldito Metroid... Metroid... Metroid normal... Bueno... Si... Ya se le acabaron los Mega... Bueno... Ahora están... Están mandando lo que tienen... Así... Así... Se quedan sin armas... Bueno... Empiezan a pescar unos ladrillos... Bueno... Empiezan a tirarme los cuch... Uhhh... Eso estuvo cerca... Eso estuvo cerca... Eso estuvo cerca... Ya... Ok... Ay... Mierda... Si... Me... Mejor me voy a colocar más acá... Ya... Estúpido Metroid... Samus tiene todas las de ganar... Y me quedan 4... 1... 2... 3... 4... 5... Fuck yeah... Ahora es temporada de Metroid 3... Ustedes ya saben... Ya... Vengan para acá... Ah... Ah... Ya... Quítate encima... Venga para acá... Venga para acá... Samus lo está esperando con... Un rico bocado de misiles... Toma... Ah... Casi... Toma... Y ese era el último al parecer... Esto... No me gusta nada... Ya... Ok... Vamos a... Parece que estamos cerca del último Metroid... Y... No podía ser el más débil o si... Ya... No... No... La reina Metroid... Su Alteza... Tengo un rico bocado de misiles... Ah... No... Tira estas cosas... Una estrategia es hacer esto... Tirarle un par de bombas acá... Eso si... Lo pasamos... Recibe... Una cantidad considerable de daño... O... Le pueden disparar misiles en la cabeza... Ya... Y aprovechamos el momento para... Plantarle un par de bombas en el estomago... Claro... Un alimento explosivo... Rico en proteínas... Y toda la cuestión... Ya... Ok... Si... Estoy haciendo las dos cosas... Para que esta batalla sea más rápida... Ah... Damn you... Si... Y cuando recibe más daño... Ah... Y listo... Eso fue... Oh... Que fácil... Es que... Donde intenté tantas veces esta batalla... Quizás se me hizo mucho más fácil... Pero bueno... Y al parecer... No queda ningún solo Metroid en esta tierra... Exterminación completa a Samus... Lo hiciste... Ok... Vamos a ver... Oh... El huevito... Está explosionando... Está picando... Ah... Un pollito... ¡Muere! Ah... ¿No lo puede matar? Ah... ¿Qué pasa? Bueno... Parece que... Samus se compadeció por el pequeño Metroid... Así que... Mmm... Me lo voy a llevar como mascota... Claro... Como mascota puede servirnos... Un montón... Si... Después lo... Después lo vamos a tener que... Llegar al veterinario... Cosas así... Pero bueno... Y lo que me gusta de esta música es como... Como que está hablando al corazón... Es como... Es como cuando... Como está al frente de una gallina con pollito... Es lo mejor... Si... Es como... Ustedes saben a lo que me refiero... ¿Cierto? Ya... Ok... Ya... Salta bien... Bien Samus... Si... Ahora el Metroid nos está ayudando... Para que volvamos... A donde veníamos... Si... Exterminamos a toda su raza... Pero igual nos ayuda... Bueno... Nos mandó el medio perdonazo... El... El pequeño Metroid, eh... Ya... Ok... Subamos por acá... Y... El pequeño Metroid no si... Bueno... La hueá cariñosa... Bueno... Y... Y parece que aquí ya estamos en la intemperie... Oh... Aire fresco... Bueno... Y recién me vengo dando cuenta... Ya bueno... Ok... It doesn't matter... Y precisamente aquí está mi nave... Así que... Adiós SR388... No voy a volver nunca más para acá... Como las hueas tu recebimiento, bueno... Y... Hemos terminado el juego, señores... Bueno... Yo les quería... Dar... Muchos saludos... A... La gente que me ha seguido desde... Que empecé a hacer este Let's Play... Si... La... La gente que le... Que le gustaba este Let's Play... Como por ejemplo... El Predator... El Megatrache de 60... El... Ferucaseta... El Shura... A ver quiénes más... El... Ah... Ahora sí... Esperen... Ya... Ahora sí... Eh... También al... Zerokanu... Que... Que me viene acompañando desde hace mucho tiempo... Y por supuesto... A la gente que... Que me acompaña desde siempre... Como por ejemplo... Ardepapi42... Indigo... Hasta hace poco Patroner... Pero Patroner me sigue más el de... Let's Play The Urban... Y... Y darle... Muchas gracias a todos ustedes... Aunque no los haya mencionado... Por... Haber visto mis videos... Si... También... Pero el resto de los agradecimientos... También los quiero dar... Eh... En otro video... Si... Este... Ahora ya hemos terminado este... Let's Play... Y... Solamente nos queda... Descansar... Si... He terminado... Mi tercer... Let's Play... Aunque sea el cuarto... Que vendrá después... Mmm... No lo sé... Ah... Estoy tratando de decidir... Que vendrá después de este... Let's Play... Pero la cosa es que... Les quiero agradecer... A cada uno de ustedes... También me gustaría... Agradecer a... La gente que... Me tiene recomendado... Y... Y a la gente que me... Y a los nuevos Let's Players... Que... Me tienen como influencia... Como por ejemplo... El Elgio 393... Y el... Seba Kazuy... Muchas gracias a todos ellos... Y... Nos vemos... En el siguiente... Let's Play... Y... Lamentablemente... No pude sacar el asomo en pelota... Pero bueno... Así que niños... Se cuidan... Y nos vemos... En el próximo... Let's Play...